Imagina un lugar en donde lo que una vez fue desechado y olvidado tiene una nueva oportunidad de reinventar su historia. Yo soy percusionista. Mi pasión es el sonido, los ritmos y las diferentes y muy nuevas maneras de buscar sonidos en objetos, en lugares y en situaciones las cuales no son tal vez las más comunes. Mi papá tenía un negocio de reciclaje. Él compraba y colectaba materiales como cartón, plástico, vidrio, bronce, cobre, un sinfín de cosas y él obviamente las vendía y las reciclaba. Él heredó el negocio de su padre y aunque yo no heredé el negocio de mi padre, creo que sí heredé la pasión por el reciclaje, por el ver más allá de lo que las cosas pueden decirnos y por la pasión y el amor al desperdicio, a la basura. ¿Qué están haciendo? ¿Y cómo hicieron la flauta? Con tubos. Uno de los objetivos de este proyecto es el de crear conciencia sobre la crisis global de recibos y el exceso de basura que estamos generando, mostrando así otra cara de reciclaje. Mediante este proyecto a mí me gustaría darles a estos objetos que ya fueron desechados, que no tienen dueño, una segunda oportunidad. Quiero encontrar historias para estos objetos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!